Si a misa fueras un día, no quiero que te confieses, no quiero que te confieses. Si a misa fueras un día, ¿por qué no me gustaría que lo hicieras tantas veces? Acabo creciendo mía, no es pecado que me beses, triste, triste, en mi corazón estará, por una joven que yo amo, que se llama Soledad. ¡Suscríbete al canal!